La Vestido Verde es una adaptación de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, interpretada por Clowns. Hemos trabajado en el texto, de manera improvisando, digamos, al respecto del texto, diciendo los textos que queremos que queden sí o sí, por supuesto, y después versionando un poquito algunos sin perder la poesía que nos regala siempre Lorca. ¿Qué se ha cambiado en esta obra, digamos, del texto original? Bueno, con respecto a la interpretación están hechas por payasos, ya de por sí el payaso y la anarquía que tiene el payaso también toma al texto, digamos, anárquico también con el texto. Esta casa de mujeres, constituida y construida por payasos, convierte la tragedia en humor. Toca a Bernarda, me encanta porque es la autoridad, es el poder, es la fuerza. Las chicas no me quieren ni un poquito, las nenas, pero bueno, yo siento que pongo la autoridad. Tengo una madre tan mala, tan mala, y somos tantas en la casa, tantas, y hay un hombre cerca. Yo soy muy amiga de Bernarda, muy amiga, casi íntima, soy la ama de casa Poncia. ¡Ay, qué lástima de cuerpo que no vaya a ser para nadie! Y eso no, mi cuerpo será de quien yo quiera que sea.